Cuando sonríes Me brilla el sol Puede ser obvio Pero no estoy Acostumbrado a como me ves Soy alguien más aquí O tendré la fortuna de ser Aquel que te haga vivir Una vida feliz Una vida feliz Puede ser mi miedo a morir Aferrado a esta soledad Puede ser la forma en que me ves Y luego intentas disimular Cuando me ignoras Quiero morir Mejor tengamos Una vida feliz 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 FELIZ Una vida feliz Espera Estar